Dicen que cuando llega un hijo o una hija, en este caso, viene con un pan bajo el brazo o también con una nominación a los Grammy bajo el brazo. Juan Ingaramo, ¿es así? Sí, es mucho, ¿no? Pensarlo es una bravuridad y vivirlo no te imaginas. Así que agradecido y contento viviéndolo, sobre todo lo de la bebé, que es un constante devenir de sentimientos nuevos, que estoy ahí aprendiendo a surfear y sobre todo disfrutándolos. Además, entonces, Lila trajo esta nominación, ¿qué te sorprendió? Sí, obvio, me sorprendió porque es una escala que uno siempre ve lejana, porque, viste, no sé, es Las Vegas, Latin Grammys, como una situación para la cual nunca trabajé directamente. Y eso creo que también estuvo bueno porque, viste, son esas cosas que vienen solas, sin que uno las quiera y te generan doble satisfacción. Todavía estoy ahí como creyéndolo, pero contento. ¿Vas a estar en Las Vegas, entonces, en breve, en noviembre? Sí, el 14 y 15 de noviembre, creo que es, ahí en Las Vegas. Bueno, aguantá. Y además hay dos cordobeses en esta oportunidad, así que el orgullo es doble para nosotros. Sí, eso fue lo primero en lo que pensé, te juro. Cuando vi la categoría y vi ahí a Paulo, fue como, wow, qué loco Córdoba. Bueno, que siempre se le ha exigido también, viste, como esa cosa de, no sé, por lo menos en la escena musical, previo a todo el devenir de bandas de los 2010, que empezó con De La Rivera, Rayos Láser, Hipnótica, Francisco de la Prada y Salva Pantalla. Ahora, como ahora salir tanto del continente, creo que es una novedad. No sé, a diferencia de Rosario, que con La Trova siempre fue un ejemplo, o mismo Mendoza, ni hablar de Buenos Aires. Bueno, ahora Córdoba, representando. ¿Qué significa esta categoría de nuevo artista? Yo entiendo que son artistas nuevos para la dimensión regional, esta latinoamericana. Yo he ido a tocar, por ejemplo, Colombia, México, Perú. Fuimos a Estados Unidos, a un circuito latino recién el año pasado. Entonces, ahí entiendo lo nuevo, porque de nuevo no tenemos nada, venimos ahí, mirá. Muchos años de trabajo. Claro, los brazos ya ahí del remo. Pero bueno, es así como suceden las cosas también, ¿no? Resultado de trabajo y de amor y de pasión y de conciencia también del privilegio que significa poder hacer lo que uno ama, que siempre pienso y siempre trato de llamar a reflexión. No se trata esto del esfuerzo, ¿no? Porque si no es lo que pudieron hacer, yo podía estudiar música, ir a ver conciertos, porque mis viejos me llevaban y tenía amigos que tenían que ir a vender medias para que los hermanitos coman. Entonces, como digo, agradezco al cielo que me tocó esa posibilidad y lo tomo como una responsabilidad de hacerlo lo mejor que pueda, digamos. ¿Te imaginás allá en Las Vegas juntándote con Pablo Londra, haciendo algo juntos para Córdoba? ¿Por qué no? Ojalá, mirá, se acaba de plantear la idea. Ojalá sería, yo laburé con su productor, con su manager, lo conozco también a su personal manager. A él lo crucé en un festival acá, pero en circunstancias musicales todavía no, así que quién sabe. ¡Invitémoslo! Me invita a Pablo, nos vemos en la bebé, hacemos un temita ahí, en la habitación del hotel. Bueno, y este momento especial de tu vida siendo padre, llegó Lila a tu vida y a la de Violeta, ¿qué significa? Y mirá, tiene seis días de vida la bebé. Creo que como que día a día voy descubriendo, todo el mundo me había dicho que es un sentimiento inexplicable, inigualable. Es difícil ponerlo en palabras, pero creo que esto que también está pasando con el momento musical, tiene todo que ver, ¿viste? Es como una bomba de amor que me explotó ahí en la casa y que salpicó y ahí estábamos viviendo. Hola, lo estoy disfrutando mucho y como te decía, suena medio a jugar de fútbol, pero agradezco, agradeciendo y tratando de mantener todo el cosmos en orden para que todos podamos estar bien y ser felices. ¿El nombre Lila a qué se debe? Mirá, mi vieja me puso Juan a mí, cuatro letras, y Inés a mi hermana y yo la jodí a Violet con poner nombres de cuatro letras. Y yo le decía, no sé, a ver cuál es Juan, y de golpe me le decía Lila que nos gustó y después dijimos, pero Lila es otro, que es un color. Ah, está bueno, mejor todavía, ¿no? Violeta y Lila. Violeta y Lila, que es mejor poner a Madre e Hija. Así que ese fue el que más puntos obtuvo y la verdad que me encanta el nombre. Lila, cada vez que se lo digo, encima te llamás Lila. Amo, amo, chicos.